...integrantes del Frente Nacional Militar Policial, y vamos a ver si podemos conversar con su presidente. Caballero, estamos en vivo para el RPP. Nos cuenta, por favor, ¿qué es lo que han querido hacer ustedes el día de hoy aquí, bueno, en Palacio de Gobierno? Bueno, su nombre, su nombre. Oscar Pedraza Sierra, presidente colegiado del Frente Militar Policial. Por acuerdo de la directiva de 70 asociaciones de todo el Perú, estamos haciendo acto de presencia acá frente al Palacio de Gobierno para reiterar nuestro pedido de audiencia. Nosotros, como Frente Militar, le hemos solicitado al presidente Ollanta hace dos meses audiencia. Sin embargo, hasta la fecha no nos recibe ni siquiera el ministro del Interior. Queremos dialogar con ellos, queremos hacer nuestros planteamientos. Son 21 años que no se resuelve la inequidad remunerativa y pensionaria, y también preocupa a toda la familia militar y policial la situación de la caja de pensiones. Bueno, veíamos al menos unas 50 personas. La policía está diciendo que se ha querido tomar plazo de gobierno. ¿Es cierto esto o no? No, nosotros hemos venido pacíficamente, obviamente trayendo nuestras banderolas, donde le estamos pidiendo al señor presidente diálogo. Porque nosotros hemos defendido, en los peores momentos de la violencia subversiva, en los años 80 o 90, hemos defendido la democracia y la sociedad. Pero por eso no nos pueden cerrar las puertas. Queremos conversar, queremos que nos escuchen, y también queremos decirle al señor Castilla, al ministro de Economía, que oficialice su planteamiento para resolver este problema social y económico. Bien, gracias, señor. Bueno, ahí escuchábamos entonces al representante del Frente Nacional Militar Policial, Ricardo Marinés, ya aquí, muy lejos de Palacio de Gobierno, y fueron empujados por la Policía Nacional, que impidió que ingresaran a Palacio de Gobierno, o en todo caso que se acercaran, aprovechando de que las puertas están abiertas a propósito de lo que es el tradicional cambio de guardia. Por lo pronto, las cosas aquí tranquilas, en el centro de nuestra capital. Adelante. Gracias a Jesús Verde por la información. Nosotros tenemos que hacer ahora, Marinés, una pausa. Claro que sí, retornamos con más información en minutos. El congresista Marco Tulio Gutiérrez ha respondido ante la implicancia del congresista Luna sobre el financiamiento para la revocatoria de Susana Villarán. Además, en Ecuador se suspende la votación de la denominada Ley Mordaza, esto por ausencia de congresistas, sobre todo del movimiento del presidente Rafael Correa. Con eso y más, ya volvemos. Un MBA se hace una vez en la vida. Hazlo bien. Centrum Católica y ADA, dos escuelas de negocio de prestigio, presentan el nuevo MBA Gerencial Internacional, dictado en Lima y Barcelona. Infórmate al 626-6666. ¡Gracias! 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 El Perú ya se expresa y sigue creciendo con tu opinión. Compártela con nosotros. Te esperamos desde las 6 de la mañana. De lunes a viernes en Radio Capital, donde tu opinión importa. A nivel nacional. RPP Televisión. La noticia, 24 horas al día. Llega la evolución de la información con los que más saben de noticias. RPP Televisión. La noticia, 24 horas al día. De lunes a viernes desde las 11 de la noche, al estilo Juliana. Las preguntas que todos nos hacemos tienen respuesta. Con Juliana Oxenford, al estilo Juliana. Solo por RPP Televisión. Estamos de regreso y ahora tenemos información en vivo porque tenemos buenas noticias aquí en el grupo RPP, Marilés. Claro que sí. Eva y John se unen al staff de profesionales del grupo RPP en Radio Felicidad precisamente el día de hoy. Galo Castillo, aquí en las instalaciones de Radio Felicidad. Adelante, Galo. Gracias por el pase aquí. Nos encontramos ya en los interiores ya de Radio Felicidad para un día histórico. Es el debut de Eva y John, gran cantante criolla, en esta casa, en esta radio. Y estamos justamente con ella. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Bienvenida a la casa de RPP. Y por favor, cuéntanos tus emociones, tu parecer sobre este primer día. Bueno, nada, imagínate. Estoy súper emocionada. Estoy muy agradecida a Dios por la oportunidad. Mi sueño era hacer radio y ahora se me ha dado. Es como un milagro que se me ha dado. Por eso es que siempre voy a recomendar que persigan sus sueños, que no importa el tiempo que demoren. Yo he demorado, creo, con más de 30 años para estar sentada aquí frente a una cabina, frente a unos micrófonos en una cabina. Así que ustedes continúen soñando y ya van a ver que van a conseguir lo que quieren. Cuéntanos un poco sobre algunos detalles del programa, algunas sorpresas para todos los oyentes y de todos los televidentes también. Mira, en realidad lo que vamos a presentar son varias cosas. Tenemos el segmento de La Chiquita en el que yo comento sobre la canción Canto y luego presento al intérprete. Tenemos la parte de Te Llevaré Conmigo que son canciones así para agarrar una galleta de agua y cortarte las venas, ¿no? Para aquellos, para los buenos y los malos del amor. Bueno, después tenemos De Todos los Rincones que comentábamos y hablábamos sobre todas las ciudades de nuestro país. Y además... La Chiquita de Todos los Rincones tenemos, como siempre, contacto con el público. Y la joya, la joya, la joya del día que es un tema que escogemos como una reliquia maravillosa, pues, ¿no? Bueno, si tienen preguntas desde estudios con Marinés y con Armando, vamos a conversar, vamos a ponerte en comunicación con ellos. A ver, un momentito, vamos acá. A ver, adelante. Y nuevamente a la gran familia de RPP. Cuéntanos, ¿cómo es eso de un sueño largamente esperado? Eva y yo esperábamos nosotros, más bien, la conocemos como una figura consagrada de la música de criolla, pero todavía tenía sueños por cumplir. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Por supuesto. ¿Cómo te encantó la radio? Todavía tengo sueños por cumplir y yo sé que Diosito es muy grande y misericordioso y que me va a ayudar a cumplir con mis sueños. Este es uno de ellos, hacer radio, ayudar, quiero que las nuevas voces tengan la oportunidad que tuve yo cuando me inicié. Claro que sí, Eva, bienvenida nuevamente y vamos a estar en comunicación permanente porque estamos ya en el grupo RPP. Criollos a las 12, en Felicidad. Así es, Criollos a las 12, por Radio Felicidad, me siento bien. Nosotros también contigo aquí en casa, Eva. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes, gracias. La gran Eva Young, entonces, Criollos a las 12, en Radio Felicidad. Claro que sí. Con esta muy buena noticia vamos a los titulares de La Media Hora. Ya volvemos. El Perú está lleno de respuestas poco comunes a los problemas. Nos jactamos de ese ingenio y creatividad para afrontar el día a día. Tenemos ese denominador común que nos hace únicos. Démosle pues valor a aquello que nos identifica y une. Cada segundo, minuto a minuto, los sucesos nos sorprenden. En cualquier lugar del Perú y el mundo. En el momento, al instante, el sistema de noticias que nunca se detiene, empieza a informar antes que nadie. A través de la plataforma de comunicación más grande del país. RPP Noticias, te informa primero. Gracias por continuar en sintonía de RPP Noticias. Y en nuestros titulares les contamos que los transportistas en Trujillo cumplen un paro casi total en rechazo al nuevo reglamento de transporte que fue aprobado por el Consejo Municipal sin el consenso del sector, posibilitando la concesión privada de rutas y se temen posibles desmanes de manifestantes. Hace instantes, el presidente Ollanta Humala preside un consejo de ministros descentralizado en la ciudad de Moquegua. En su discurso mostró a las autoridades ediles que cuentan con suficientes fondos para hacer obra producto del cano. Un nuevo ataque de bullying se registró en el Colegio Rosa Merino del RIMAC. La víctima fue un escolar de apenas ocho años quien terminó con un dedo seccionado en la mano izquierda. Los parlamentarios de Acción Popular inscribirán la próxima semana a su propia bancada sin los legisladores disidentes de Gana Perú luego de acordar su separación de alianza parlamentaria. El anuncio oficial lo hará el presidente de Acción Popular, Javier Alba Orlandini. El Poder Judicial programó para este lunes 23 de julio la exhumación de los restos mortales del hincha de Alianza Lima, Walter Ollarse, quien perdió la vida tras caer de un palco del Estadio Monumental el 24 de septiembre cuando se jugaba un clásico. Sobre la reforma de AFP, el presidente de la asociación de AFP, Luis Valdivieso, se pronunció y manifestó que el cambio en la forma de cobro es poco transparente y no le va a permitir al afiliado una real comparación. Mientras tanto, en el Congreso, el legislador Johnny Lescano anunció que promoverá una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de reforma a las AFPs. Adelantó que hay varias bancadas que apoyarían su demanda ante el Tribunal Constitucional. El analista político Agustín Figueroa dijo no tener dudas que quien gobierna en el Perú es Nadine Heredia. Indicó que más importante que la probable salida de Óscar Valdés del gabinete es que quien lo suceda ejerza su poder en el Ejecutivo. 12 con 35 minutos, la ampliación de estas noticias y mucho más en la mesa de conducción. Continuamos, el presidente del Consejo de Ministros aseguró que tiene una buena relación con la esposa del presidente Nadine Heredia y ha descartado que la primera dama haya participado de alguna sesión del gabinete ministerial. Valdés de Ancuart evitó pronunciarse sobre su eventual alejamiento del Ejecutivo, aunque indicó que en caso de ser reemplazado, su sucesor debería ser uno de los ministros del actual gabinete. En otro instante, Valdés ratificó que el gobierno considera que los recursos naturales deben ser explotados para contar con el presupuesto que permita acabar con la pobreza, pero subrayó que ello debe cumplirse respetando el ambiente. Lo ha anunciado en los estudios de RPP Noticias, el analista político Agustín Figueroa afirmó que Óscar Valdés es un primer ministro secretario. Ha señalado el analista que no hay que darle mayor importancia a su salida, sino más bien a quién lo va a reemplazar. De otro lado, se ha referido también a los facilitadores del diálogo en Cajamarca y señaló que pueden haber otras alternativas de intermediarios entre el gobierno y la población, pero es el gobierno el que tiene que solucionar el conflicto, recordó Agustín Figueroa. De otro lado, con respecto al manejo presidencial, indicó que Nadine es en realidad quien gobierna a nuestro país. Escuchemos. Valdés ha sido un primer ministro sin presencia y sin mando. Ha sido un primer ministro que ha sido manoseado por Nadine Heredia, que ha pasado sobre él muchas veces. De tal manera que si se queda, será prolongación de lo mismo. Será un primer ministro secretario. Y si es reemplazado, tenemos todavía la esperanza de que reemplace a alguien que tenga la personalidad y la autonomía suficiente para manejar el gabinete de un gobierno que tiene tantos problemas. Lo que importa es quién lo reemplaza. Y si ese que lo reemplaza, lo reemplaza como primer ministro. Es decir, una persona que va a manejar el ejecutivo, que va a manejar el gabinete, que propone ministros. Sí puede haber facilitadores y no necesariamente tienen que ser curas entre la empresa y la comunidad, si es que no hay diálogo. Pero es el gobierno el que tiene que tratar con Santos. ¿Usted insiste en que la primera dama es la que está gobernando actualmente el país? Porque ella es la que finalmente decide. Bueno, yo no insisto. Somos docenas de personas que nos hemos reunido. Tengo mucha información. No es pues un chiste. El concepto de pareja presidencial no existe en la democracia. El presidente está cediendo. Nadine es una buena asesora. Es una chica inteligente y carismática. ¿No es el asesor el señor Villafuerte? No, ese es el que lo maneja el presidente. Entonces, el presidente tiene que decirnos en su discurso, yo soy el que mando. Para eso lo hemos elegido para mandar. Este es mi gabinete y esto es lo que voy a hacer con mi grupo parlamentario en el Congreso. Y la presentación de una lista de oposición a la mesa directiva del Congreso de la República aún no está decidida. El fujimorismo recién tomará un acuerdo el próximo lunes. A pesar de que en los últimos días se ha voceado la postulación de la fujimorista Luisa María Cuculiza a la presidencia del Congreso, su colega de bancada, Marta Chávez, señaló que recién en los próximos días su grupo tomará una decisión. Recién vamos a tomar una decisión el día lunes. Vamos a tener una reunión tempranito el día lunes porque varios de nuestros congresistas están fuera en provincias aprovechando el receso del Congreso. Si vamos a participar en una candidatura de oposición y obviamente quién va a ser la persona que puede representar al fujimorismo. Chávez Cocio consideró válido que el oficialismo con sus aliados busque continuar al frente de la mesa directiva del Poder Legislativo. Por su parte, el legislador José León Rivera expresó su respaldo a la candidatura del oficialista Víctor Isla a la presidencia del Congreso. El congresista de las filas de Perú Posible explicó en las declaraciones de su líder Alejandro Toledo, quien ayer sostuvo a RPP Noticias, que aún no habían decidido, se acompañarán a Gana Perú en la elección. Yo entiendo que lo que no está decidido es quién va a acompañar de la bancada en la nueva mesa directiva. Lo que se está viendo ahora es la agenda que nosotros quisiéramos incorporar para hacer una acumulación con la de ellos, porque hay que hablar un solo idioma en la próxima legislatura. Si no, estaríamos confrontados y eso no sería bueno. José León consideró que la permanencia del oficialismo en la dirección del Congreso permitirá lograr acuerdos y consensos en favor de la gobernabilidad. Y continúa el chuponeo en nuestro país. Nuevos audios de Marco Tulio Gutiérrez, el impulsor de la revocatoria de Susana Villarán, han sido difundidos por un programa periodístico. Según el contenido de las conversaciones interceptadas, sería el congresista Galvez, el financista de la recolección de firmas para la revocatoria, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. En los audios difundidos por un medio local, se escucha a Marco Tulio Gutiérrez señalar que el parlamentario puso a Carlos Vidal al frente de la iniciativa para vacar a Villarán. Asimismo, Gutiérrez hace referencia a una conversación a quien llama Lucho, que sería el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio. En el audio se le escucha decir que Lucho le dijo que no puede entrar para nada en la revocatoria porque no se puede comprometer en esta iniciativa. Ah, la relación es tan propia. Yo sobre todo el amigo Lucho, y estaba ahí ver que presionaba. Bueno, pero ¿dónde está Pepe Luna? Que informe cuántas firmas hay, pues. Lo llamaban y contestaban. Pero de todas maneras, doctor, nosotros tenemos más firmas que Pepe Luna. No, olvídate. Se está pagando, hermano. ¿A ti demás que no? ¿Tenía más de nosotros? No, 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 no. Tiene más de 600 mil franquillones. Sí, no, 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 no. Es que él ha estado invirtiendo. Mírame, yo desde el comienzo sabía que esta campaña se ganaba si tenía un o medio millón de soles. Luego medio millón de soles, tú compras un millón de firmas. El asunto es que ese medio millón de soles nadie lo quiere poner. Y entonces el único que tiene que pone plata es Luna. la luna tiene dinero a toda esa gente la está pagando a nadie es gratis tres son los lugares donde van a venir las firmas Pepe y la gente que ponga su billete los alcaldes distritales y los exalcales distritales en esto Lucho me dijo yo no puedo entrar para nada en esto porque yo no me voy a conocer con nadie para nada o sea, eso es un problema absolutamente tuyo las negociaciones lo que consiga yo le dije mira, estas negociaciones son conmigo no son contigo quien quiera apoyar está apoyando indirectamente a ti porque dicen que saben de que eso te está una revolutura de beneficio y al respecto Marco Tulio Gutiérrez ha negado que el congresista José Luna haya financiado la campaña de revocatoria a Susana Villarán en los estudios de RPP Noticias sostuvo que en la conversación grabada ha brindado información distractiva porque tenía sospechas de personas infiltradas nos ha permitido cerrar el círculo respecto a las responsabilidades de quienes estuvieron financiando este tipo de acción ilícita a la de grabar conversaciones en torno a la cual yo solamente debo decir lo siguiente nada de lo que ahí se indica con la excepción de algunas informaciones que son de conocimiento público guarda relación con hechos que hubieran ocurrido en la realidad pues se trataba de información que nos interesaba hacer llegar al entorno de Susana Villarán quien durante esos primeros días de la revocatoria había intentado sembrarnos gente dentro del comité pro revocatoria como fue después con la renuncia de uno de los promotores y luego con esta grabación ilícita en la cual se ha venido utilizando por entregas sucesivas como capítulos de telenovela desde el 16 de febrero yo no voy a comentar ya más porque todo está detallado en el expediente que será presentado